Música Cuando llegamos, lo que vi fue a un chaval que ya estaba En bastantes malas condiciones Ya casi no tenía fuerza para mantenerse a flote Y le lancé el chaleco de rescate que tenemos Por las olas nos costó un poquito llegar Pero gracias al cordón que tenemos se lo conseguimos dar en la mano Y ya pudo quedarse a flote Mientras llegaban los compañeros socorristas con la moto Y a partir de ahí ya rescatarle Música Nosotros con el Ausdrone lo que hacemos es llegar Los segundos antes que la víctima necesita Para mantenerse a flote mientras llegan los socorristas Son unos segundos vitales en ciertas ocasiones Y también para los socorristas Les damos un punto de poder ir con más calma Con más precaución Música 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 Música